La Copa Territorio, un torneo muy esperado por todos los jugadores de la provincia de Misiones y bueno, daremos comienzo mañana. Este torneo es abierto a todas las personas que quieran jugar el evento, todos los golfistas de la provincia o inclusive también de nuestra vecina orilla, acá los muchachos de Aguavista. En la primera etapa, ¿cuántos golfistas hay preinscriptos? Mirá, hasta ayer teníamos un poquito de arriba de 90, calculo que vamos a superar los 100, va a estar entre 100 y 110 participantes, lo cual es capacidad máxima de la cancha para esta época del año que tenemos poca luz. Y bueno, a diferencia de otros años, este año van a participar, además del territorio como main sponsor del evento, van a participar otras empresas acompañando el evento, como Chandón, Materrojo, Seual y Sumi Desarrollos Inmobiliarios y va a estar un poquito más lindo porque le vamos a dar un poquito más de color que años anteriores, un poquito más de exposición de autos, va a haber regalos, sorteos para todos los participantes, un hoyo 19 mucho más grande, realmente estamos tratando de darle una vuelta de rosca. La modalidad es la tradicional de siempre, un día de clasificación, donde clasifican 64 jugadores y luego arranca ya el domingo los enfrentamientos uno contra uno hasta definir el campeón.